Se revela la sinopsis oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Magnus. Hola gente, yo soy Cap de CapAction y en las últimas horas se acaba de revelar la sinopsis oficial de la película de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y dice lo siguiente. Con la partida de Iron Man y el Capitán América en Endgame, se espera que el poderoso hechicero Doctor Strange se convierta en una figura clave en la nueva alineación de los Vengadores. Sin embargo, tras usar magia prohibida para alterar el espacio y la realidad, ha abierto la puerta a una locura misteriosa llamada el Multiverso. Para regresar toda la normalidad, Doctor Strange tendrá que pedir ayuda del hechicero supremo, o sea Wong, y de Wanda, la Bruja Escarlata. Pero una terrible amenaza acecha el Multiverso, una difícil de vencer y se parece sospechosamente al Doctor Strange. Pues chicos, esa fue la sinopsis, lo cual nos deja bastante, bastante claro que al parecer el villano principal de la película sí sería esta versión maligna de Doctor Strange, quien quizás sea el Doctor Strange Supreme que vimos en What If. Por otro lado, creo que queda bastante claro que el hechizo que realizó Doctor Strange en No Way Home fue el causante de abrir el Multiverso. Y antes de culminar chicos, si nos asombramos con la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home, eso solo fue un pequeño vistazo al Multiverso, ya que cada vez son más fuertes los rumores de que Doctor Strange in the Multiverse of Magnus sería una verdadera locura en cuanto a apariciones especiales de personajes de otras sagas u otros universos, como el ya rumoreado Iron Man interpretado por otro actor, quien quizás sea Tom Cruise, la aparición de los Illuminatis, el regreso del profesor Javier de Patrick Stewart y Magneto de Michael Fassbender. Por otro lado, tendríamos a los Cuatro Fantásticos de regreso y quizás podremos ver a Chris Evans, pero esta vez interpretando a la antorcha humana. Pero sinceramente, el rumor más fuerte es que veremos a Tobey Maguire de regreso gracias a la buena relación que tiene con el director Sam Raimi, quien recordemos que también dirigió la trilogía original de Spider-Man. En las últimas horas también se ha soltado el rumor de que veremos a los Inhumanos y al mismísimo Deadpool aparecer en esta película. La verdad es que todo esto suena como una total locura, pero recordemos que en el Multiverso todo es posible. Y nada chicos, déjenme en los comentarios qué personajes les gustaría ver en Doctor Strange in the Multiverse of Magnets. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bye bye.